Tu tren se va, tu piel se queda Tus ojos queman matándome El color de esta noche De fotos que caen del hotel Somos dos quinceañeros De camas, caderas y de piel Cuántos veranos quedarán Qué linda estás Qué bien te queda La falda atrapada en mi papel ¿Quién me vendrá a explicar Lo corto que se hizo este mes? Un reloj, un mañana Un eco, un suspiro, no sé qué Como dos Jesucristos Quemando espinas de Belén ¿Cuántos veranos quedarán?